El programa, transmitido a través de Distrito Comedia, terminará su temporada este martes a las 10. El programa en formato de documental Candidato Rayo y que es una sátira política, que retrata el proceso electoral y la realidad política en México, llegará a su final este martes 26 de julio a las 10 h. Ramón Ramírez Rayo es un profesor de educación física que trabaja para la CONADE, dependencia cuya burocracia lo confunde. Un día se percata de la corrupción que hay dentro del organismo y es ahí cuando decide lanzarse como candidato presidencial. Transmido a través de Distrito Comedia, también se puede encontrar a través de plataformas digitales donde se pueden encontrar todos los episodios ya transmitidos. Al menos 27 mexicanos se unirán a la academia que otorga el premio Oscar cada año en Hollywood. Continuar leyendo. El director mexicano será galardonado junto con otras estrellas como Lupita Nyong'o, Robert De Niro, PNK y Crittenbell. Continuar leyendo. Este fin de semana la secuela de Jurassic World podría alcanzar el billón de dólares en taquilla. Continuar leyendo.